¡Qué tontita eres, mujer! ¡Qué tontita eres! Un saludo muy especial a Nancy Castro, a Estados Unidos, mi amor Me dices que te vas y que no regresas ¡Ay, mujer! ¡Qué tontita eres! Si a cada santo les prende una vela ¡Ay, mujer! ¡Para que no vuelvas! Ya contigo no fui capaz de sostener la relación A ti no te gusta nada y a mí me gusta el licor A ti no te gusta nada y a mí me gusta el licor Me dices que no encontraré a alguien que me ame ¡Ay, mujer! ¡Qué tontita eres! Si a donde quiera que pase siempre hay mujeres Por montones vendiendo amores Y se acabó, se acabó Ya no te quiero ver más ¿Para qué vivir con alguien que nunca, nunca me ha querido? Y se acabó, se acabó Ya no va a haber marcha atrás Ve por tu lado y yo tranquilamente sigo por el mío Y se acabó, se acabó Ya no va a haber marcha atrás Ve por tu lado y yo tranquilamente sigo por el mío Y no lloro, mujer, porque te vas Si no, porque no te has ido No te has ido ¡Uy, a ver! María del Carmen La hora es un gigante Me voy a morir solo y sin un centavo ¡Ay, mujer! ¡Qué tontita eres! Si no pienso arruinar la vida entera Ahorrando dinero Pa' otro cuando muera Ya contigo no fui capaz de sostener la relación A ti no te gusta nada Y a mí me gusta el licor A ti no te gusta nada Y a mí me gusta el licor Y se acabó, se acabó Ya no te quiero ver más ¿Para qué vivir con alguien que nunca, nunca me ha querido? Y se acabó, se acabó Ya no va a haber marcha atrás Ve por tu lado y yo tranquilamente sigo por el mío Y se acabó, se acabó Ya no va a haber marcha atrás Ve por tu lado y yo tranquilamente sigo por el mío ¡Adiós!